Segunda Samuel, capítulo diez Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David, Yo haré misericordia con Anún, hijo de Naás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegado los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, y a los sirios de Soba. Veinte mil hombres de a pie, del rey de Maaca mil hombres, y de Istob doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca, estaban aparte en el campo. Viendo, pues, Joab, que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego al resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad Eser, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Alem, llevando por jefe a Sobag, general del ejército de Hadad Eser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de setecientos carros, y cuarenta mil hombres de a caballo. Y dio también a Sobag, general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad Eser, como habían sido derrotados delante de Israel. Hicieron paz con Israel, y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Segundo libro de Samuel, capítulo once, versículo primero. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Ceteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Uriah Ceteo. Y Joab envió a Uriah a David. Cuando Uriah vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uriah, Descinde a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uriah de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Uriah durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Uriah no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uriah, No has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uriah respondió a David, El arca e Israel, y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uriah, Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Uriah en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uriah. Y escribió en la carta diciendo, Poned a Uriah al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Uriah en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Uriah Ceteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, ¿Cuándo acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra? Si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, También tu siervo Uriah Ceteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, Y murieron algunos de los siervos del rey, Y murió también tu siervo Uriah Ceteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto, Porque la espada consume, Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, Hasta que la rindas, Y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Uriah que su marido Uriah era muerto, Hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, Y fue ella a su mujer, Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda Samuel, capítulo doce Jehová envió a Natán a David, Y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, Que él había comprado y criado, Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, Comiendo de su bocado, Y bebiendo de su vaso, Y durmiendo en su seno, Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, Para guisar para el caminante que había venido a él, Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, Y dijo a Natán, Vive Jehová, Que el que tal hizo es digno de muerte, Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo te ungí por rey sobre Israel, Y te libré de la mano de Saúl, Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, Y si esto fuera poco, Te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, Haciéndolo malo delante de sus ojos? A Oriaseteo heriste a espada, Y tomaste por mujer a su mujer, Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, Por cuanto me menospreciaste, Y tomaste la mujer de Uriaseteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, Y las daré a tu prójimo, El cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blafemar a los enemigos de Jehová, El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, Y ayunó David y entró, Y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, Mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, Y temía a los siervos de David, Hacerle saber que el niño había muerto, Diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, Le hablábamos, Y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá, Si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, Viendo a sus siervos hablar entre sí, Entendió que el niño había muerto. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, Y se lavó y se ungió, Y cambió sus ropas, Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, Y pidió, Y le pusieron pan, Y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, Viviendo aún, Ayunabas y llorabas, Y muerto él, Te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño, Yo ayunaba y lloraba, Diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, Y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, Mas él no volverá a mí. Y consuló David a Betzabé su mujer, Y llegándose a ella, Durmió con ella, Y ella le dio a luz un hijo, Y llamó a su nombre, Salomón, Al cual amó Jehová, Y envió un mensajero, Por medio de Natán profeta, Así llamó su nombre, Gedidías, A causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá, Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, Y acampa contra la ciudad, Y tómala. No sea que tome yo la ciudad, Y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, Fue contra Rabá, Y combatió contra ella, Y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, La cual pesaba un talento de oro, Y tenía piedras preciosas, Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, Y los puso a trabajar con sierras, Con trillos de hierro, Y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo trece. Aconteció después de esto, Que teniendo Absalón, hijo de David, Una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, Pues por ser ella virgen, Le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, Hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, Hijo del rey, ¿Por qué de día en días vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama, Y finge que estás enfermo, Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar, Para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, Para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amón al rey, Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, Y haga delante de mí dos hojuelas, Para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amón tu hermano, Y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, El cual estaba acostado, Y tomó harina y amasó, E hizo hojuelas delante de él, Y las coció. Tomó luego la sartén, Y la sacó delante de él, Mas él no quiso comer. Y dijo Amón, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, Traerá comida a la alcoba, Para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, Las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando Elia se las puso delante para que comiese, Hació de Elia y le dijo, Ven hermana mía, Acuéstate conmigo. Elia entonces le respondió, No, hermano mío, No me hagas violencia, Porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, Que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, Sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con Elia. Luego la aborreció Amón con tan gran desprecio, Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, Levántate y vete. Y Elia le respondió, No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí, Y cierra tras Elia la puerta. Y llevaba Elia un vestido de diversos colores, Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras Elia. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, Y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano a Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baalazor, Que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, Dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo, Herida Amón, Entonces matadle, Y no temáis, Pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, Y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, Y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, Pues sólo Amón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado Desde el día en que Amón forzó a tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice, Todos los hijos del rey han sido muertos, porque sólo Amón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de Atalaya, Miró y oía aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadaba al rey, He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, Y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó, y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años. Y el rey deseaba ver a Absalón, Pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Segunda Samuel, capítulo catorce. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, Envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta, y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropas de luto, Y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa, al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, Socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y él le respondió, Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo. Y no viendo quién los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascoa que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey señor mío, La maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey, esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que va tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey dijo, Hoy ha entendido tu siervo, que he aliado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab, y fue a Jesús, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, Váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en el defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos, y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió a un por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, y vino a casa de Absalón, y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, Y aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora al rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y al rey besó a Absalón. Salmo número treinta y seis La iniquidad del impío me dice al corazón, No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se li songea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será aliada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, y tu infidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados, y no podrán levantarse. Salmo número treinta y siete No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Salmo número 38 Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus aetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Yeden y supuran mis liagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de Ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. porque en Ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmo número 39 Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sela. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como poliria lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Sela. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca.